Alguien podría pensar ahora dos cosas, lo peor pasó porque la economía insinúa una recuperación y además el resultado fiscal fue mejor al esperado, por lo tanto hay espacio fiscal para incrementar gasto y nosotros, por lo menos en el análisis que hacemos en CPA, queremos ser enfáticos en decir que no hay espacio fiscal. En nuestra opinión hoy no corresponde pensar en una estrategia de continuar expandiendo el gasto público más allá de las cosas que sí o sí van a ocurrir igual, porque algunas cosas van a ocurrir igual, las pasividades subieron 11% este año, la inflación va a ser del orden de 7%, van a subir significativamente en términos reales, pero no hay espacio fiscal, el espacio fiscal es negativo. Por lo tanto, nuestra visión es que en los próximos meses el resultado fiscal va a converger a un nivel del 3% del fiscal, capaz que un poquito más al cierre de este periodo de gobierno, dependiendo de cuál es el menú de políticas que despliega el gobierno. Pero lo que es muy sensible para esto es la rendición de cuentas, que se va a discutir entre junio y diciembre de este año. Si el Poder Legislativo termina votando una expansión del gasto, bueno, esto que acabo de decir yo, de que el resultado fiscal mejoraría levemente, aunque no llegando a las metas cumplidas, no va a tener lugar.